Y lo nuevo se llama Soñaré en la voz de Adrián Tactayo, escúchalo Soñaré que me quieres, soñaré que me amas Pues soñar no cuesta nada, solo me basta tu mirada Sueño que te quiero este delirio, que corresponde como look enamorada Y no quiero despertar, tan solo quiero soñar, es que duele enfrentar la realidad No me quieres, no me amas, para ti no, no, no significo nada Como amigos, tú me miras, haces pedazos mis sueños, mis esperanzas No me quieres, no me amas, para ti no, no, no significo nada Como amigos, tú me miras, haces pedazos mis sueños, mis esperanzas Y soñaré, soñaré por tu amor Soñaré que me quieres, soñaré que me amas Pues soñar no cuesta nada, solo me basta tu mirada Sueño que te quiero este delirio, que corresponde como look enamorada Y no quiero despertar, tan solo quiero soñar, es que duele enfrentar la realidad No me quieres, no me amas, para ti no, no, no significo nada Como amigos, tú me miras, haces pedazos mis sueños, mis esperanzas No me quieres, no me amas, para ti no, no, no significo nada Como amigos, tú me miras, haces pedazos mis sueños, mis esperanzas Grupo Viento ¿Para qué? Para ti ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!